Hoy en el canal probaré a grabar un preguntas y respuestas resfriado, intentando no morir durante el proceso. Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Bueno, una nueva edición del preguntas y respuestas en este canal de YouTube. Como notarán, tengo una voz nasal porque estoy muy resfriado y la verdad es que me siento bastante mal. Pero hay que cumplir, hay que subir los 3 videos semanales. Así que vamos a arrancar con este preguntas y respuestas que hay bastante variado. Yo esta vez dije, pregunten lo que quieran, pregunten absolutamente lo que quieran. River, Selección, lo que se les cante. Y ustedes hicieron caso y preguntaron lo que hicieron. Así que les agradezco mucho por dejar las preguntas. Ya saben que, por lo general, lo publico en la pestaña de comunidad. Pongo ahí, dejen sus preguntas acá abajo. Y ahí ustedes pueden dejar sus consultas para el próximo Cubanei. Así que estén atentos a la pestaña de comunidad porque yo suelo hacerlo por ahí. También lo hago por Twitter. Pero esta vez quise dejarlos todos en el mismo lugar porque me pasaba que lo hacía en Twitter, lo hacía en YouTube. Y se mezclaba todo, entonces lo hice solamente en YouTube. Y la verdad es que no me decepcionaron, hay muy buenas preguntas que quiero responder desde ya. Bien, primero, Corbatita Murieco, que tiene un gran usuario, me pregunta. ¿Qué pensás sobre el tema del aforo y la decisión de que por sorteo se elija a los abonados que puedan ir al Monumental del Domingo? Bueno, esta medida me afecta a mí porque yo soy socio, soy abonado. Y tuve que elegir un grupo de números para que se pueda decidir quiénes no van a la cancha. O sea, hay 9000 personas que son las que eligieron un grupo que es el que va a salir en la lotería de la ciudad. Que van a quedar afuera, pero van a ir al próximo partido. Que van a quedar afuera el partido con San Lorenzo. Es un sorteo que la verdad es un sistema un poco injusto, creo yo. Porque quizás premiar a los hinchas que van más a los partidos sería un justo reconocimiento. A los hinchas que no pagás, digamos, vos quizás pagaste la cuota y solamente pudiste ir contra Boca. Y después vas a poder ir con Argentinos. Y no es el sistema más justo del sorteo, pero bueno, asegura que haya una cantidad de gente que va a ir a este partido, ¿no? Al otro y después así sucesivamente durante todo el torneo. Entonces es un sistema que se puede aceitar bien y que puede tener cierto funcionamiento. Pero a mí me parece que podríamos haber tenido sistemas mejores. Rexo me pregunta por qué en el fútbol sudamericano nos cuesta estar al mismo nivel físico que los de Europa. Y yo creo que es parte de todo de una misma cosa. Es todo parte de la infraestructura, ¿no? Es parte de los recursos que tiene el fútbol sudamericano. De las instalaciones, de la alimentación, de las capacidades en cuanto a económicas. Para preparar los partidos, para tener un previo de entrenamiento. Por ejemplo, hay equipos argentinos que muestran como un gran logro tener un previo de entrenamiento que es bastante básico. Y por suerte lo pueden hacer igualmente. O sea, cuando pasa algo así a mí me pone contento. Pero para mí es todo parte de lo mismo. Todo parte de esta falta de recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Porque bueno, la región está muy golpeada y Europa no. Igualmente no pasa en todo. Es muy difícil en cualquier tema. No solamente en el fútbol, también en la política, en la economía. Es muy difícil definir al fútbol, a Sudamérica, bajo un mismo concepto. ¿No? Porque hay distintas idiosincrasias, hay distintos momentos políticos, económicos. Y en el fútbol esto se refleja claramente. Así que me parece que el nivel físico se da prácticamente por eso. Porque no tenemos un nivel de recursos dedicados al fútbol. Más allá que el fútbol sea muy importante. Como para tener futbolistas que tengan nivel físico. Igualmente me parece que también acá hay cosas que se prescinden. Y que deberían ser más importantes. Como puede ser lo físico y como puede ser los controles. Acá hay muchos problemas de controles. Y eso baja el nivel bastante en el fútbol argentino. Sebastián Encina pregunta. Hola Juan, para vos. ¿Quién crees que está mejor hoy en día? Peña o Enzo Fernández. Abrazo, Eugenio. Abrazo, Sebastián. Hoy en día Felipe Peña está mejor. Yo creo que también lo favorece jugar en partidos que no son tan complicados defensivamente. Y juega de primer marcador central. Eso lo favorece bastante. Y Enzo Fernández es un jugador que depende más del rodaje. De tener un poco más de minutos. De tener química con sus compañeros. Y eso todavía no lo aceitó. A mí me sorprende igualmente que Enzo Fernández no se haya asentado en el equipo. Me sorprende que no sea un titular indiscutido. Es un jugador que es muy bueno. Y la verdad me sorprende que todavía no se haya metido en el equipo titular de forma indiscutida. Yo me acuerdo cuando llegó dije, este tipo va a necesitar un mes máximo de adaptación. Lo dije en un video incluso. Pueden buscarlo. Bueno, me equivoqué. Me equivoqué. Estamos en octubre. Y Enzo Fernández todavía no rinda al máximo. No tiene su mejor rendimiento. Que es lo que vimos en Defensa y Justicia. Yo sigo confiando que es un gran jugador. Tiene una técnica increíble. Tiene mucha inteligencia para asociarse con sus compañeros. Para ser el eje de la jugada. Para ser un creador de juego. Y bueno, esto en algún momento va a aparecer. Espero que aparezca. Pero en algún momento yo creo que va a aparecer. Porque no es un jugador que sea malo. Que haya tenido un buen momento de defensa. Es un jugador que es bueno. Y que ahora está en un momento normalito. Porque Comanfio jugó bien. Pero uno exige más. Enzo Fernández. Galván y Castro Ponce merecen tener más chances. Me pregunta Nicolás Salas. Yo creo que todavía... A ver, Galván tiene. Debería tener más chances. Pero como ahora River está jugando solamente en torneo local. Se reducen un poco. Entonces creo que las chances que está teniendo Galván. Están bien de vez en cuando. Muy esporádicamente. Y Castro Ponce me parece que le falta. Debería ser el año que viene. River Naveu. No sé por qué tiene ese nombre. Me pregunta. ¿No sentís que Enzo Fernández y Galván deberían tener más chances? Bueno, hablando de esto. Y pensás que el muñeco está dejando muy relegados a los jugadores como Girotti, Paradela o Vigo. Esto es algo que pasó siempre con Gallardo. Es un técnico que pone a los que están mejor. Es un técnico que pone lo mejor que tiene. Y Girotti, Paradela o Vigo no están en un buen momento. Entonces, nada. Me parece que tienen sus minutos los que merecen, creo yo. No sé. Y bueno, Girotti, la verdad que, no sé. Tuvo sus oportunidades. Y últimamente no viene metiéndola tanto. Enzo Fernández y Galván. Bueno, Enzo Fernández me parece que también necesita un poco más de minutos para tener más rodaje, más juego. Y Galván es muy joven, muy chico. Y todavía le falta en cuanto a lo físico también para la primera. ¿Mejor partido a nivel juego que haya visto leer a Gallardo? ¿Mejor partido a nivel juego? Yo creo que el 3-0 a Racing puede ser. El 8-0 a Bili está más claramente, pero bueno, el rival ayudó bastante. Creo que el 3-0 a Racing. Es como el partido de la era Gallardo o el 2-0 a Boca en 2019. Me parece que esos son los dos mejores partidos. Gabriel Fernández Gabo, que manda un saludo. ¿Qué es Juanil de la Cantera? ¿Pensás que tiene condiciones para llegar más lejos de su carrera? Es una buena pregunta. Y de la reserva, si me tengo que quedar con uno. Yo creo que... A ver, podríamos decir Santiago Simón, pero ya está en la primera y lo vemos bien. Pero de reserva, que no haya subido tanto a primera. Yo creo que... Y es difícil definirlo, ¿no? Pero por ejemplo, a mí Tomás Lecanda me da mucha ilusión. Me parece que iba a llegar lejos. Y también puede ser Osvaldo Valencia. Osvaldo Valencia, que es un colombiano, un pibe de 17 años, chiquito, que es muy habilidoso. Y hay que tener mucho cuidado. Todavía es muy chico igual. Siberia, una pregunta out of context. ¿Cómo te gusta el asado? ¿Crudo, muy cocido o punto medio? Yo digo punto medio, pero igual me da igual. Tampoco me des un cachorro de carne que tenga un... ¿Vieron cuando tiene esas líneas así crudas? No, eso no. Eso no. O sea, eso no está cocido. Punto medio. Jugosa. Jugosa. Medio rosita. Pero no rosita de eso es lo que decía crudo. Sino que esté como cocida y que tenga jugo. Así me gusta la carne. Igualmente me da igual. O sea, realmente me... Es algo que no tengo problema. Si me dan una carne bastante cocida, la como igual. Crudo ya no. Lo que está crudo es mucho. Leandro Reyes, miembro de este canal, pregunta... Me gustan las comparaciones a quien te hace acordar Simón. Es muy complicado. Ya que no estuve pensando eso y... Es difícil definir un parecido futbolístico a Simón. Yo creo que es un jugador que hace como un trabajo medio invisible. Estando en una posición en la que, por lo general, se denota cierto protagonismo. Pero no es un jugador que esté en todos los flashes. Más allá de que metí una asistencia en un superclásico. Pero es difícil encontrar un parecido. La verdad es que te la dejo. Lea. No se me ocurre a quien me hace acordar. Quizás por la polifuncionalidad. No polifuncionalidad, sino como lo útil que es para el ataque, para el medio. Ariel Rojas. Para Ariel Rojas en ese sentido. Después no tiene nada que ver. Pero en ese sentido me hace acordar. Felipe Pastor hizo dos preguntas. ¿Só de prenderte a ver la fecha del fútbol argentino o solo River? No les voy a mentir. Solamente veo a River. Solamente veo a River, fútbol argentino o lo que sea. No veo fútbol argentino. Fútbol europeo veo bastante poco. Solamente veo a River y River los veo muy concentrados. No es que lo veo así nomás. Pero fútbol argentino la verdad es que no. No me atrae. Intenté un par de veces, pero no me atrae. Y la otra pregunta que me hizo Felipe es, ¿de qué juego? Cuando juego al fútbol, porque ahora juego al fútbol 5, juego atrás, abajo, de defensor. Y si juego al fútbol 8, juego abajo, por derecha. Por izquierda soy un desastre. Pero bueno, en el fútbol 5 va rotando todo el tiempo. Nacho Díaz me pregunta el jugador de la era Gallardo que más disfrutaste dentro de la cancha. Y puede ser Juanfer. Juanfer Quintero, la verdad es que es un juego que da placer verlo jugar. Eso es lo que da placer, ¿no? Verlo jugar. Y de después, no creo que otro más. Hice un video más vistoso de la Gallardo. Hay que verlo, Nacho. Tiene que estar por el talí. Bien. Llevamos 10 minutos de video. ¿Estamos bien? ¿Qué opinás de Molina siendo titular de la selección por encima de Montiel? ¿Estás de acuerdo con la decisión de Scaloni? Y sí. La verdad que sí. Porque, aunque tampoco entiendo. A ver, Montiel jugó una gran final de la Copa América. Parece que Alterne está bien. Molina te aporta mucha más profundidad que Montiel. Montiel tiene un juego por dentro que es muy bueno. Y Molina no tanto. Entonces, creo que la opuesta a Scaloni es, por ejemplo, una jugada con un rebote o que una jugada de Messi no prospera. Y tiene que ir para una banda. Ahí la congestión. Que aparezca Molina. Montiel no tiene tanta proyección. Molina es un jugador más profundo. Montiel es un jugador que tiene más criterio como para subir. Y no lo hace tanto porque aparte no es tan veloz como lo es Molina. A la hora de sprintar. Ese Rodri pregunta ¿Qué piensa de Tomás Gutiérrez? Yo lo veo muy bien al colombiano. A mí me gusta mucho. Parece que es como un Pablo Díaz zurdo. Y es una de las promesas que más me ilusiona de la reserva. Así que lo veo bastante bien. Pachu Cerber. ¿Qué crees que está pasando con Paradela? Y Paradela no venía bien. No venía en un buen rendimiento. No venía en un buen nivel. Por eso no está jugando. Me parece que aparte Gallardo no le está aportando mucho. Y creo que Gallardo lo considera un jugador que es para trasladar. Y también puede tocar. Así que por eso creo que lo está jugando. Y la verdad es un error. Tiaguinho me pregunta ¿Por qué crees que este es el mejor año de Julián? Y ¿Por qué se dio? Realmente porque se dio. Es un jugador que tiene muchísimas condiciones. Que hace bastante que viene jugando bien. Y es una clara muestra de que a los jugadores hay que llevarlos de a poco. Julián Álvarez debutó en 2018. En 2019 jugó un poco más. No tuvo tantos partidos pero jugó un poco más. En 2020 empezó a tener un romper atragónico después por el puesto. Y ahora en 2021 se le dio. Se le dio que tiene más suerte. Tiene más goles. Sin duda es su mejor año. Más allá de los goles y las asistencias. Su mejor año en cuanto a participación. En cuanto a hacerse cargo del ataque. Con 21 años encima. Creo que porque se dio. Básicamente porque es un poco de suerte. Y esto de ir llevando a poco a los pibes. Porque muchos dicen que tiene que ser titular. No, no, pará. Mirá que Julián Álvarez. 2018 debutó. 2021 explota. Y es importantísimo. Y bueno. También un poco. Digamos. Medio que se dieron condiciones. De que él jugó de 9. De que justo lo llamaron para la selección. Agarró un buen momento. Fue. Digamos. No tuvo COVID cuando fueron todos los casos. Tuvo un romper atragónico. Jugó muy bien los dos partidos. Bueno. Los tres partidos. Así que. Creo que es un poco eso. Se dio. Básicamente. No digo que Julián Álvarez no tenga condiciones y que tenga suerte ahora. Digo. Tiene condiciones. Y ahora se le dio su mejor momento. Espero que sea mejor. Igual el próximo. Porque. Digamos. Si tiene un techo más alto. Sería interesante. Manucho dice. Se lo tiene que seguir bancando Carrajal. La pregunta es. La respuesta es. Sí. Claramente. Fermín Jerea. Dice. ¿Qué ex River pre era Gallardo traerías a este River? Y bueno. Manuel Lanzini. No forma parte de Gallardo porque jugó un partido. Así lo traería a mano. Lo digo siempre. Bueno. Capturé dos veces el de Manucho. Me pareció buena entrada. Nicolás Bumán. Amigo de la casa. No va a pasar. Y para mí no hace falta. Pero si le cambiaron el nombre a las tribunas de Monumental. ¿Cómo debería pasar a llamarse cada una? Yo creo que no hace falta. Cambiarle nombre a las tribunas. Y ponerle de ídolos. Porque creo que los ídolos tienen el reconocimiento que tienen en los clubes. No todos los clubes tienen todas las tribunas con los ídolos. Pero bueno. Para jugar vamos a poner la Sibori. Y pongámosle. Yo creo que la Sibori debe llamarse. No. Perdón. La Sibori. Debería ya ir llamándose Sibori. La Belgrano se debería pasar a llamar la Bruna. La San Martín Alonso. Y la Centenario. La Centenario. Es difícil la Centenario. ¿Qué me queda? Yo diría. No sé. Minela. Minela. Pero bueno. Qué sé yo. Bien amigos. Hasta acá el Cubanei. Muchísimas gracias. Me acabo de dar cuenta. Que en el último Cubanei. Usé esta misma remera. Si les gustó este video. Dejen su like. Suscríbanse. Le denle a la campanita. Comenten aquí abajo. Sus impresiones. Sobre este video. Sobre lo que quieran. Nada. Se pueden unir como miembros. Si quieren más contenidos exclusivos. Y si quieren beneficios. Y bueno. Nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos. Gracias por acompañarme. Y gracias por las preguntas. Hasta luego. Y que vaya bien. 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 Gracias.